Hola y bienvenidos a nuestro estudio. Hace unas semanas un suscriptor nos puso en los comentarios que quería ver diseños de cómo pintar un gusanito en una piedra. Bueno, he estado analizando mucho esta propuesta y he decidido hacer tres diseños para presentar en el video de hoy. Espero que les guste mucho y mira cómo lo hacemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.